Hola a todos, buenos días, muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir la presentación. ¿Me ven? Entonces, primero que todo, muchas gracias por la invitación a participar en este segundo simposio de salud de la mujer, con un tema tan relevante como es la hemorragia postparto inmediato. Vamos a hablar de varias cosas hoy día, pero lo que me importa, y al final se los voy a mostrar, es que se lleven para la casa ciertos temas y tópicos particulares que no se nos pueden olvidar en el manejo de la hemorragia postparto inmediato. Entonces, para partir vamos a hablar un poco de la definición, la importancia de la hemorragia postparto, cómo hacemos el diagnóstico, un poco de los algoritmos que usamos nosotros en nuestra práctica diaria, y cuál es el manejo conservador y el manejo quirúrgico de la hemorragia postparto basado en la evidencia que hay actualmente. Y finalmente vamos a cerrar con una conclusión. Entonces, cuanto a la definición, van a encontrar múltiples definiciones sobre hemorragia postparto en la literatura. La más conocida y probablemente la que me interesa que se lleven para la casa es la definición teórica de la hemorragia postparto, que es aquella pérdida excesiva posterior al nacimiento del feto, que produce síntomas y signos de hipovolemia. ¿Y por qué me interesa que se queden con esta definición particularmente? Porque el resto de las definiciones, tanto la definición de la Organización Mundial de la Salud, también como la definición de la EICOC, ¿no es cierto?, hablan particularmente de una cantidad de sangrados. ¿No es cierto? La OMS habla de un sangrado mayor a 500 ml por parto vaginal, o mayor a 1000 ml por cesárea, y la EICOC en general, más de 1000 ml independiente de la vida del parto. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tanto como ginecólogas, ginecólogos o matronas y matrones, somos malos para identificar la cuantía de sangrados, y de hecho hay hartos estudios que demuestran que los profesionales de salud que se enfrentan día a día en la atención del parto, subdiagnostican el sangrado. Por lo tanto, no olvidar no solamente en el minuto de la atención del parto, ¿no es cierto?, en mirar la cantidad de sangrados, sino que en mirar las condiciones de la paciente. La hemorragia postparto también se divide en menor o mayor, ¿no es cierto?, dependiendo de la cuantía, menor si es entre 500 y 1000 cc, mayor si es sobre 1000 cc, y precoz o tardía dependiendo de cuándo se instala, antes o después de las 24 horas. Hoy día en particular, vamos a hablar de la hemorragia postparto precoz. Entonces un poco de la epidemiología, y por qué la importancia, ¿no es cierto?, de tocar este tema particular hoy día en este simposio, tiene que ver con que la hemorragia postparto sigue siendo lamentablemente una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo. Lidera las cifras de mortalidad materna en el mundo hoy en día en países en desarrollo, tiene una incidencia promedio alrededor de un 6%, siendo una hemorragia postparto masiva y que complica en el fondo y pone en riesgo la vida de la madre en un 1.8%. Causa el 25% de las muertes maternas a nivel mundial, y una cifra para que se lleven a la casa también, tiene que ver con que 125.000 o más de 100.000 mujeres al año mueren por una hemorragia postparto, siendo una patología que hoy en día puede ser prevenible y tratable. ¿Qué ha pasado un poco en Chile? Tenemos la suerte, la ventaja y el trabajo bien hecho probablemente de tener una disminución bastante notoria de la mortalidad materna a lo largo de los últimos años. Como pueden ver aquí en el gráfico, ¿no es cierto?, partimos con mortalidades maternas cercanas a 55 por 100.000 nacidos vivos, y a raíz de múltiples decisiones y múltiples acciones que se han hecho a lo largo, ¿no es cierto?, de la ginecología y la obstetricia, de la atención del parto, hemos logrado reducir esa mortalidad materna a 18,3 por 100.000, que es lo último que se publicó en el DEIS en el año 2012. Y pongo este cuadrito particularmente porque una de las estrategias más importantes que nos ha permitido la reducción de la mortalidad materna tiene que ver con la atención profesional del parto. Miren cómo desde 1965 hasta el año 2012 la atención profesional del parto ha tenido un asa desde el 74.3 a prácticamente el 99,8%. Hoy en día podríamos decir que todas las mujeres en Chile o prácticamente todas las mujeres en Chile tienen una atención profesional de su parto y eso ha permitido disminuir la tasa de mortalidad materna de esta manera. Somos probablemente un ejemplo a nivel latinoamericano y en el mundo. Bueno, la idea es no quedarnos dormidos y seguir trabajando para lograr una disminución más importante aún. ¿Qué ha pasado con respecto a la hemorragia postparto particularmente? La hemorragia postparto ha ido cambiando a lo largo de los años. Hoy en día se sitúa probablemente como la quinta causa de mortalidad materna en nuestro país. Con una leve incidencia un poquitito más alta, probablemente tercera causa de muerte materna, principalmente mujeres sobre los 40 años. Pero probablemente hoy en día ocupa el quinto lugar y no el segundo o primer lugar como en otros países del mundo, particularmente por lo que les comentaba antes, que es la atención profesional del parto. Y tópicos que vamos a tratar en la presentación de hoy día. Entonces, la hemorragia postparto inmediato tiene factores de riesgo que son conocidos y que debemos conocer y buscar activamente. Dentro de ellos está el antecedente previo a una hemorragia postparto, nulíparas o grandes multíparas, presencia o antecedentes de coagulopatía, abusos de parina durante el embarazo, placentaciones anómalas, presencia de anemia, y por eso es tan importante el control prenatal y la evaluación del hemograma en el tercer trimestre, sobredistensión uterina, y ahí ponemos en el mismo saco a las gestaciones múltiples, el podrihidroamnios, la macrosomía, trabajos de partos prolongados, con presencia de inducciones del trabajo de parto, por ejemplo, preclamcias severas, mortalidad fetal inútero, coriomnionitis, y en general los partos operatorios, tanto partos vaginales asistidos, como la presencia de cesárea y el uso de la episiotomía. Pero lo más importante que quiero que guarden y se lleven a la casa, es que el 60% de las hemorragias postparto usan 100 factores de riesgo. Por lo tanto, si bien es de vital importancia conocerlos, reconocerlos, y tener presente cuáles son nuestras pacientes de alto riesgo, todo aquel profesional que va a asistir a un parto tiene que saber que se puede encontrar con la posibilidad de una hemorragia postparto y tiene que conocer las acciones que debe realizar. Entonces, lo primero es, como yo les conté, hoy en día la hemorragia postparto es una enfermedad prevenible y tratable, y por lo tanto, no debiera liderar nuestras causas de mortalidad materna, y esta presentación va dirigida para que todos ustedes, en sus diferentes lugares de trabajo, sean capaces de realizar lo necesario para que sigamos disminuyendo nuestros números. Entonces, en cuanto a la prevención, sabemos, ¿no es cierto?, que es necesaria la búsqueda de actividades, factores de riesgo, como les decía, pero lejos, la estrategia que ha logrado disminuir, ¿no es cierto?, la hemorragia postparto tiene que ver con el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto, o sea, el alumbramiento. Hoy en día sabemos que el uso de euterotónicos, junto con la tracción controlada del cordón, son probablemente las dos estrategias que han permitido una reducción de más del 60% de las hemorragias postparto, así también como de anemia, uso de euterotónicos, e incluso de transfusiones a la madre. ¿Qué euterotónico? Ahora se los voy a comentar, pero probablemente, ¿no es cierto?, todos tienen en su cabeza la ocitocina, ese nombre no se nos puede olvidar, ¿no es cierto?, hoy día van a guardar las dosis, etcétera, que yo se las voy a enseñar, pero la ocitocina es por lejos el medicamento que hoy día ha cambiado, ¿no es cierto?, el manejo de la hemorragia postparto, reduciéndola en más de un 60%. La tracción controlada del cordón, que tiene que ver con dirigir, ¿no es cierto?, el alumbramiento, pero no retirar la placenta manualmente, recordar que esa estrategia aumenta, incluso el riesgo de metorragia postparto. Y el masaje turino no se los he nombrado mucho, porque hoy en día la literatura tiene un poquitito de controversia, probablemente no está dentro de las maniobras particulares que disminuían el riesgo de metorragia postparto, pero sí va a ser importante en el manejo inicial del hemorragia. Con respecto a qué uterotónico utilizar, ¿no es cierto?, no sé por qué no me funcionó, pero con respecto a qué uterotónico utilizar, existe una revisión de Cochrane, la última, ¿no es cierto?, que incluye múltiples estudios, más de 100.000 pacientes, y sabemos hoy en día que la citocina es por lejos el mejor medicamento en la utilización de la prevención de la metorragia postparto. Este review, metanálisis, en el fondo comparó si es que existía algún beneficio del uso de alguno de los otros uterotónicos versus, ¿no es cierto?, el placebo, incluyendo la citocina, o si los regímenes combinados nos permitían una mejor disminución del riesgo de la metorragia postparto. Lo que sabemos hoy en día es que la citocina por lejos, ¿no es cierto?, tiene uno de los mejores perfiles de seguridad, tiene la menor cantidad de efectos adversos, y que si bien el utilizar regímenes combinados, por ejemplo, el uso de la citocina con metilergonovina, o el uso de la citocina con misoprostol, ¿no es cierto?, pudiese tener un rol un pequeño, mayor en la prevención de la metorragia postparto, se asocia a efectos adversos maternos que claramente superan los del uso de la citocina sola. Por lo tanto, hoy en día, la indicación internacional es mantenernos, ¿no es cierto?, en la prevención de la metorragia postparto, en el manejo activo de la tercera etapa, con el uso de la citocina. ¿En qué dosis vamos a ocupar la citocina? También existen diferentes regímenes, lejos los más utilizados son un vuelo endovenoso de 5 unidades de citocina o, si es que no tenemos vía venosa, dependiendo del lugar donde estemos y las condiciones, ¿no es cierto?, de nuestro cuarto, podemos administrarla por vía intravenosa, también en un vuelo entre 5 y 10. Por vía intravenosa se recomienda utilizar 10 unidades de citocina. Y también, la otra opción es utilizar una infusión continua de 10 a 20 unidades de citocina en un suero de 500 ml, de suero fisiológico ringa en lactato, a pasar en una infusión de 125 ml de hora. Con esto entonces y la administración en todos nuestros partos, al salir del hombro anterior del recién nacido o con el alumbramiento, ¿no es cierto?, permitimos una reducción del 60% de nuestras metodologías postpartos. Por lo tanto, este cuadro en particular no se nos puede olvidar. Hoy en día, todas nuestras atenciones del parto deben incluir el manejo activo de la tercera fase del trabajo de parto. Les pongo particular este estudio porque probablemente muchos de ustedes y en sus centros ocupan el duratocin o la cabertocina, ¿no es cierto?, en el manejo de la prevención de la metodología postparto en la cesárea. La verdad es que este estudio intentó responder esta pregunta y sabemos que sí, que efectivamente existe probablemente un beneficio un poco más alto del uso del duratocin en la prevención en los pacientes con cesárea. Ese beneficio no es tan marcado y sí existe un tema de costo-beneficio que es importante implementar en cada uno de nuestros servicios. La recomendación hoy día es si usted tiene duratocin utilícenlo en la prevención de primera línea de sus cesáreas pero si no lo tiene manténgase con la citocina porque la citocina sigue siendo un maravilloso agente en la prevención de la metodología postparto de los pacientes con cesárea. Otro beneficio que tiene el duratocin probablemente en lugares más lejanos o con poca disponibilidad por ejemplo de cadena de frío es que es mucho más termoestable y por lo tanto en lugares donde no podemos tener refrigerada la citocina en nuestros medicamentos el duratocin podría ser también una muy buena elección. Y les pongo el ácido tranexánico hoy en día porque probablemente en todos sus servicios están bastante establecidos que una vez que sale el hombro anterior del recién nacido o se produce el alumbramiento ustedes van a instilar el bolo de ocitocina pero hoy en día ha salido cada vez más información acerca del uso del ácido tranexánico que es un agente antifibrinolítico en la prevención de la metodología postparto. Esta ventana se abrió alrededor del año 2015 había bastantes estudios previos pero alrededor del año 2015 con esta publicación que incluye dos estudios en donde se demuestra que el uso del ácido tranexánico disminuye la metodología postparto disminuye incluso la necesidad de ocupar otros agentes guterotónico pero existía un poco una discordancia porque si bien mejoraba o disminuía la hemorragia postparto en metrorragia sobre los 500 ml no se encontró dicha asociación cuando teníamos hemorragias severas o sea sobre 1000 ml por lo tanto fue bastante controversial y discutido inicialmente y por ende muchos servicios no lo tienen instaurado dentro de su protocolo. Estos últimos años el año 2018 y el año 2019 se publicaron dos estudios que están bastante bien hechos que van dirigidos precisamente a responder esta pregunta ¿Sirve la utilización del ácido tranexánico en asociación a las medidas que habíamos hecho hasta hoy en día que era la atracción controlada del cordón y el uso de ocitocina en la prevención de la metodología postparto? Y la respuesta es que sí que la administración de un grama endovenosa de ocitocina justo después del parto en asociación con el resto de nuestras medidas puede disminuir la hemorragia postparto y viene con un riesgo relativo de 0.61 sin aumentar el riesgo trombótico que era probablemente la gran pregunta que había quedado sin responder en el metanálisis de la coca Lo mismo que en este otro estudio ¿No es cierto? La administración de un grama endovenoso permite una reducción de la metodología postparto con un riesgo relativo de 0.83 sin un mayor riesgo trombótico Por lo tanto usar o no usar el ácido tranexánico en la prevención probablemente la evaluación postefectiva va a ser lo más importante es un medicamento que no es barato pero mi apreciación y mi consejo es que si ustedes tienen disponible y pueden utilizar el ácido tranexánico en sus servicios lo utilicen es un medicamento que hoy día sabemos tiene poco riesgo ¿No es cierto? Y puede ser de fácil administración y nos puede ayudar bastante en el manejo y la prevención de la metodología postparto Si no tenemos si no tenemos la posibilidad de usarlo libremente mi consejo es que al menos lo tengamos presente en aquellas pacientes de alto riesgo pacientes con antecedentes ¿No es cierto? hemorragias postparto pacientes con embarazos gemelares macrosomía presencia de trombocitopenia preeclampsia severa etc. En cuanto a usarlo en parto versus cesárea hoy en día la evidencia es más sustentable en el uso del ácido tranexánico en la vía vaginal pero la verdad las cosas es que cada vez más si están apareciendo nuevos estudios probablemente el ácido tranexánico tenga la misma efectividad también en el uso de la previsión de la metodología postparto en la vía alta o la cesárea Entonces ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la metodología postparto? Lejos lo más importante es la identificación precoz ¿No es cierto? Como les dije antes esto tiene que ver con cuantificación pero que muchas veces es difícil ¿No es cierto? Nace la bobita se la pasamos a la mamá y nos olvidamos de la paciente ¿No es cierto? No la estamos mirando no estamos viendo sus signos vitales Entonces es muy importante el manejo inicial de esta paciente estar atentos a los signos y síntomas clínicos que nos pueden orientar a una metodología postparto y no solamente haberlo cierto un sangrado excesivo Es de vital importancia que se genere una respuesta rápida y multidisciplinaria como les voy a contar ahora y la identificación precoz de las causas más importantes de metodología postparto que van a ser las 4T que vamos a hablar Estas tres estrategias identificación precoz respuesta rápida y multidisciplinaria identificación de las causas más probables y su tratamiento va a permitir una reducción de la mortalidad materna Entonces ¿De qué les estoy hablando cuando les digo miren a la paciente no la dejen de observar de tomar sus signos vitales? Tiene que ver con este cuadrito ustedes pueden encontrar en la literatura múltiples clasificaciones del shock hipovolémico en la paciente obstétrica pero la verdad las cosas es que quise dejarles esto este cuadrito particular que es de medicina fetal de Barcelona porque facilita bastante las cosas ellos lo dividen simplemente en ley moderada severa la clasificación más clásica en shock hipovolémico lo divide en 5 estadios pero creo que esto facilita bastante y uno puede podríamos tenerlo prácticamente pegado en todos nuestros pabellones o salas de anunción de parto En la hemorragia posparto leve vamos a estar hablando de una paciente habitualmente con síntomas y signos bastante sutiles pacientes que refieren cansancio debilidad sudoración habitualmente las presiones arteriales todavía están estables tenemos históricas sobre 80 y probablemente el signo que nos tiene que alarmar es la frecuencia cardíaca son pacientes que van a empezar a estar taquicárdicas y probablemente eso es lo que nos tiene que hacer nuestras antenas Esto estamos hablando de pérdidas de alrededor de entre 500 y 1000 ml Con respecto a la moderada acá ya empiezan a aparecer signos clínicos mucho más sugerentes la paciente empieza con los primeros compromisos cualitativos de conciencia confusión oliguria la presión arterial empieza a caer vamos a tener sistóricas ya bajo 80 y francamente una taquicardia que no debe pasar desapercibida y luego en la hemorragia severa vamos a tener pérdida de conciencia franca e inestabilidad hemodinámica las sistóricas habitualmente están por debajo de 70 incluso 50 y las frecuencias cardíacas están por sobre 140 acá estamos hablando de pérdidas por sobre 1500 ml y ojalá cuando ustedes sean capaces de reconocer una hemorragia posparto precoz la reconozcamos en este estadio si la reconocemos en el estadio severo vamos a llegar tarde ya entonces ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos al diagnóstico de una hemorragia posparto pedir ayuda recuerden que el manejo multidisciplinario y en equipo ha logrado disminuir la mortalidad materna de manera considerable por lo tanto lo primero que deben hacer es pedir ayuda lo segundo es el tiempo sabemos y está bastante descrito que el manejo adecuado de las pacientes la primera hora desde que ocurría la hemorragia posparto va a cambiar el pronóstico de esta mujer y va a disminuir la mortalidad materna por lo tanto debe haber alguien en el equipo multidisciplinario que esté pendiente del tiempo y esté informando a quien está realizando las diferentes maniobras en qué momento de la atención va y por último algo que les quiero dejar y que es bastante importante es que dentro de la reducción de la mortalidad materna con hemorragia posparto la simulación y la educación continua del personal de salud ha tenido un rol fundamental yo les recomiendo en cada uno de sus servicios no olvidar esta presentación uno debiera estar evaluando hemorragia posparto al menos una vez al año entrenando al personal con casos clínicos y situaciones que nos permitan reducir la mortalidad por lo tanto la simulación es clave el reconocimiento precoz no cierto de la patología como dijimos también va a cambiar la mortalidad materna y existen cuatro causas grandes o cuatro causas generales la forma más fácil de reconocer no cierto las cuatro T que probablemente todos han escuchado que tiene que ver con tono trauma tejido y trombina lejos el 70% probablemente más cercano hacia el 80% o incluso 90% dependiendo la literatura que lean de las hemorragias pospartos van a ser producidas por la clásica inercia uterina solo un 20% van a estar producidas por un traumatismo y aquí nos referimos con traumatismo aquí incluimos todas las alteraciones o laceraciones del canal vaginal la rotura uterina y la inversión uterina la causa tejido tiene que ver con retención de tejidos placentarios va a estar presente en un 9% y las alteraciones de la coagulación o T de trombina que está presente en menos del 1% por lo tanto acá respondemos a una de las primeras preguntas de este simposio en que cuál es la causa más frecuente de hemorragia posparto por lejos aquí y en todo el mundo la inercia uterina o las alteraciones del tono uterino entonces ¿qué vamos a hacer en el manejo? vamos a estar en nuestra sala de parto en nuestro pabellón ¿no cierto? quien esté atendiendo el parto el profesional de salud va a evaluar los primeros signos ¿no cierto? o sospecha de una hemorragia posparto y lo primero que debe hacer ¿no cierto? es pedir ayuda y armar su equipo como les pongo acá en una foto cuando yo entro a un pabellón que está manejando una hemorragia posparto la foto que quiero ver o el escenario que quiero ver es este quiero ver una paciente que está rodeada por múltiples personales de salud que están trabajando en equipo el anestesista o la persona que va a estar en la cabeza ¿no cierto? de la paciente tiene la función de estar manejando la vía aérea sequear la presencia de la vía aérea y la respiración de la paciente administrar oxígeno recordarles y que no se les olvide que parte importante de la contracción del miometrio depende del aporte de oxígeno por lo tanto pónganle una analicera a sus pacientes pónganle 10 litros de oxígeno y mantengamos ¿no cierto? un control de signos vitales frecuentes que nos permitan evaluar la evolución de la paciente a esta persona vamos a decir no necesariamente puede ser una anestesista pero esta persona que esté a cargo ¿no cierto? de la vía aérea también le podemos pedir que sea aquel que tome el tiempo si es que no contamos con más personas en nuestro pabellón después vamos a tener a la paciente ¿no cierto? ojalá con dos personas en cada una de sus extremidades una acá al lado y estas dos personas tienen que estar en el fondo tienen que estar atentos a chequear el pulso ¿no cierto? y anotar el control de signos vitales administrar rápidamente poner dos vías venosas periféricas gruesas si es que no las tenemos ojalá calibre 14 o 16 tomar rápidamente exámenes que probablemente se nos olviden el manejo de la hemorragia postparto instalan vía venosa y inmediatamente tomen una muestra de sangre grupo si es que no lo tienen y clasificación ¿no cierto? y pruebas de coagulación porque eso se va a demorar en llegar y nos va a servir en el manejo avanzado ¿no cierto? de la metrología postparto inician la reposición de volúmenes ¿con qué? hoy en día existe muchísima evidencia en la literatura que no existe diferencia significativa entre el uso de cristaloides y coloides yo les sugiero que ocupen suero ringue lactato suero fisiológico y lo que sí es importante y quiero que se lleven para la casa es que no es agarrar el suero apretar el suero a chorro y pasar suero 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 hasta que nos cansemos ¿por qué? porque está demostrado que el exceso de reanimación con volumen en las pacientes también nos puede llevar a una alteración de la coagulación por lo tanto lo importante y las principales guías hoy día del manejo del choque hipovolémico van hacia que ojalá la reanimación con volumen sea restringida las primeras 4 o 6 horas con 3 litros de suero no más de 3 litros de suero un número que tiene que venir a la cabeza habitualmente es el doble o el triple de la pérdida que está teniendo la paciente y cuando ya necesitamos más que eso es porque la reanimación requiere un paso más avanzado al mismo tiempo ¿no es cierto? que estamos activando nuestra clave nuestro equipo multidisciplinario en el pabellón la matrona que nos está ayudando la técnico paramédico que nos está ayudando está tomando los exámenes ¿no es cierto? mandando al laboratorio debe activar y solicitar al banco de sangre que nos tengan listos dos unidades de glóbulos rojos al menos e incluso en pacientes con metrorragia severa sobre 1000 o 1500 la administración de la clave roja que tiene que ver con avisar al banco de sangre que vamos a necesitar glóbulos rojos plasmas plaquetas y crío precipitados es fundamental y ha disminuido la mortalidad materna por lo tanto con tomar muestras administrar volúmenes va de la mano avisar al banco de sangre que se requieren los glóbulos rojos y en este mismo grupo ¿no es cierto? va a estar la administración de los fármacos que vamos a ver más adelante abajo vamos a estar nosotros quienes están diagnosticando ¿no es cierto? la hemorragia postparto y nuestra misión va a ser el enfrentamiento inicial de la hemorragia iniciar el masaje uterino poner o instalar una sonda foley que nos permita ver de viturinario y inmediatamente intentar identificar nuestras 4T y tratarlas y lograr evaluar cuál va a ser el momento más oportuno de pasar nuestro manejo conservador a nuestro manejo quirúrgico los objetivos del manejo entonces tratar las cuatro causas reponer volumen y mantener la temperatura no olvidar ojalá poner volumen tibio asegurar y mantener la oxigenación siempre que no se les olvide y prevenir tratar la coagulopatía alertar a nuestro banco de sangre y tener todo listo para una transfusión entonces nuestro primer manejo va a ser el conservador vamos a intentar como les mostré en la diapositiva anterior ir de menos a más y esto es súper importante porque cuando nos enfrentamos a una metrorragia lo primero que dice se nos va a morir la paciente bueno vámonos a lo más avanzado no está demostrado que ir de menos a más nos entrega el mismo resultado e incluso con menor morbididad por lo tanto el primer approach va a ser el uso de uterotónicos ¿cuáles? acá en la literatura existen múltiples uterotónicos todos sirven en relación al placebo pero vuelvo a decir que la oxitocina tiene muy buen costo en relación al resto de los uterotónicos está disponible probablemente en todas las maternidades de Chile y tiene un perfil de efectos adversos que es más bajo en relación al resto de los uterotónicos que podemos utilizar por lo tanto administre oxitocina en el manejo activo de la metrorragia por parte inicial puede administrar un bolo nuevamente de 5 unidades endovenosa si es que tiene una vida venosa permeable si no la tiene rápidamente administre un bolo intramuscular y si la paciente no estaba recibiendo la infusión ¿no es cierto? que se podía instalar en la prevención inicial de la tercera etapa de trabajo de parto ponga una infusión 20 unidades en un suero fisiológico a pasar a 125 ml hora si a pesar del uso de oxitocina no logramos controlar la metrorragia posparto podemos pasarnos a uterotónicos de segunda línea y ahí va a depender principalmente de lo que esté disponible en sus centros y del perfil de seguridad de la paciente el metergin o metilergonovina es un excelente uterotónico tiene un perfil de seguridad que es bastante bueno pero ojo en nuestras pacientes hipertensas no utilicen hipertensión arterial clónica no utilicen preeclampsia en pacientes con cardiopatías previas como se administra y es probablemente una ventaja del metergin es que no necesitamos una vía venosa se administran 0,2 mg por vía intramuscular esta dosis puede repetirse incluso hasta 5 veces siempre chequeando la presión arterial el duratocin el duratocin la verdad es que no lo van a ver mucho en los estudios que comparan el manejo activo de la metrorragia posparto el duratocin hoy en día tiene su principal utilidad en la prevención como les mostré anteriormente pero está disponible en nuestras maternidades y probablemente si lo tiene no tiene nada más para utilizar puede usarlo lo cual es el gran problema es que recordar que el duratocin es un análogo sintético de la citocina y la gran mayoría de nuestros pacientes va a partir su manejo activo con el uso de citocina por lo tanto los bloqueadores los receptores van a estar utilizados por esta y por ende el manejo la efectividad hoy en día es un poquito discutible el misoprostol que es una prostalandina es un excelente método o conservador que puede apoyar el uso de nuestra citocina existen múltiples formas de administrarlo y probablemente también es una ventaja que no necesitamos una vía endovenosa se puede administrar por vía oral o por vía rectal la mayoría de las normas internacionales ¿no es cierto? sugieren utilizar 600 o 800 microgramos por vía oral o sublingual o 1000 por vía rectal o incluso podemos utilizar vía oral y vía rectal intercalado para mejorar la administración recordar que cada una de las tabletas son de 200 por lo tanto es bastante lo que se tiene que entregar que no sea por vía endovenosa nos permite ¿no es cierto? que en caso de tener pacientes con compromiso hemodinámico y no poder poner por vía endovenosa vamos a tener la vía rectal que sería una excelente opción entonces el ácido tranexámico ahora el ácido tranexámico no solamente tiene un rol en la prevención sino que ahora en el año 2017 se publicó este estudio que es el WEMAS ¿no es cierto? que mostró que el uso del ácido tranexámico en las primeras 3 horas desde la metrorragia postparto permite una disminución significativa de esta disminuye la mortalidad en alrededor de un 20 a 30% si es que se utiliza las primeras 3 horas como darlo un gramo endovenoso independiente de la vía del parto este es el algoritmo que ocupamos nosotros en el hospital Padre Hurtado así que para que lo puedan ver ¿no es cierto? y ojalá lo tengan impreso en cada una de sus maternidades una vez que con el tratamiento del manejo conservador no lo hemos logrado pasamos al manejo avanzado el manejo avanzado y aquí me detengo en el balón porque probablemente el balón es una estrategia fácil no tiene un costo tan alto y nos permite salvar la guía de las pacientes el balón intrauterino el más conocido es el BACRI pero si usted no tiene un BACRI en su maternidad puede usar un sextacking que probablemente va a estar disponible en todas las maternidades este balón se introduce puede ser guiado por ecografía y se llena con 300 a 500 ml de suero fisiológico siempre recordar dejar profilaxis antibiótica y el balón tiene un éxito en el tratamiento de la metodología postparto por sobre el 80% en comparación en los últimos estudios es tan eficaz como el uso de la embolización y mucho más fácil y reproducible ahí están dos ¿no es cierto? el BACRI que es el más común pero también podemos utilizar el sextacking y lo más importante del uso del balón es que no solamente nos permite ¿no es cierto? el tratamiento definitivo en más del 80% de los casos sino que muchas veces nos permite un tratamiento temporal nos va a dar tiempo nos va a dar tiempo para llegar por ejemplo a una embolización si es que hay que trasladar a la paciente nos va a dar tiempo si es que no somos los más adecuados para hacer un tratamiento quirúrgico avanzado esperar a que venga alguien a ayudarnos por lo tanto el balón debe estar presente en sus maternidades y deben saber utilizarlo después vienen las suturas compresivas las suturas compresivas tienen su mayor nicho probablemente la hemorragia postparto después de una cesárea el belinche es el más clásico y el más antiguo que está descrito ¿no es cierto? es una sutura partimos en el fondo acá entramos desde la parte inferior de nuestra histereotomía subimos por la cara anterior del útero bajamos por la cara posterior entramos al útero con un punto firme volvemos a subir por la cara posterior bajamos por la anterior y entramos y salimos por la histereotomía esto es como ponerle un suspensor al útero requiere de un ayudante que nos permita mantener el útero lo más retraído posible se deben utilizar suturas que sean reabsorbibles y tiene un 80-90% de efectividad ¿se puede utilizar en un parto vaginal? la verdad es que sí se puede utilizar en un parto vaginal esta es la sutura de Heimer pero obviamente es mucho más fácil y comprensible utilizarlo en una cesárea en que ya vamos a tener a la paciente abierta ¿existen otras suturas compresivas? sí no me voy a detener aquí por un tema de tiempo pero lo más importante recordarles es que todas las suturas transversas en relación a las suturas longitudinales como son el Belint ¿no es cierto? tienen un mayor riesgo de isquemia de infección y endometritis y de sinequias por lo tanto hoy en día yo les sugiero que si van a ocupar una sutura compresiva ocupen el Belint impriman la foto del Belint y déjenlo pegado en cada una de sus maternidades para que no se les olvide el punto finalmente la embolización la embolización es una técnica maravillosa igual de buena ¿no es cierto? que el balón como yo les decía pero necesita un radiólogo intervencionista necesita que esté disponible en sus maternidades y probablemente lo más importante es que requiere de una estabilidad hemodinámica de la paciente por lo tanto si la paciente está inestable no tienen otra no pueden pasar a una cirugía de urgencia utilicen el balón y probablemente con el balón les permita estabilizar a la paciente para poder llevar a un traslado para llevarla a la embolización el nicho de la embolización tiene que ver con la inercia intrauterina y también con el sangrado del acretismo placentario acá está un cuadro ¿no es cierto? representativo de las diferentes técnicas no me voy a detener en las ligaduras ¿no es cierto? tienen la misma efectividad que las técnicas que les mostré anteriormente y a favor de las técnicas que les mostré es que son mucho más fáciles y reproducibles de utilizar en cada una de sus maternidades ¿qué hay con la esterectomía? y la esterectomía no me voy a detener en la técnica sino que ojalá que después de esta presentación y habiendo entendido cuál es el manejo activo y multidisciplinario de la metrologia postparto no tengamos que llegar nunca a una esterectomía y hay un dicho o una aseveración muy buena de la EICOS que dice que si logramos llegar a una esterectomía en el manejo pone metrologia postparto en la ficha clínica esa paciente tiene que estar muy bien documentado todo lo que se hizo previamente a llegar a una esterectomía para la casa reconocimiento precoz trabajo en equipo multidisciplinario siempre de menos a más manteniendo la estabilidad obviamente de la paciente o citosina como primera línea siempre entrenar al personal utilizar simulación nunca olvidar el balón tenerlo presente y de ser necesario lo mejor es tener una caja que se llame caja de inercia en cada uno de sus pabellones que incluya todos los medicamentos y el valor y activar el código rojo cuando el sangrado es abundante para alentar al laboratorio muchas gracias espero que le haya servido gracias por ver el código rojo gracias por ver el código rojo